Tenemos a Merionega en nuestro móvil. Merionega, querida, ¿cómo estás? Hola, María. Un beso enorme para todos ahí en el piso. Muy buenas tardes, noches ya, porque a esta hora ya se nos fue el sol. Los días soleados hoy no hubo en todo el día, pero bueno. Acá estamos en el barrio de Palermo, ¿sí? Palermo Hollywood, para ser más precisos. Porque vinimos a visitar al TNT Show Team. ¿Qué es esto, me dirán? Bueno, es el equipo de animación deportiva que tiene TNT Sports, ¿sí? En donde vamos a ver en un ratitito nada más, varios chicos haciendo diferentes destrezas físicas. Pero para contarnos y desarrollar un poco más sobre el tema y contarnos de qué se trata este TNT Show Team, estamos con Rocío Martín, que es la productora de toda esta movida. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos ahí en el piso. Bueno, contanos de qué se trata esta movida, esto que están haciendo ya hace un tiempo, con el futsal, por ejemplo. Sí, así es. Somos el TNT Show Team, somos el equipo de animación deportiva de TNT. Está compuesto, como ven, por freestylers, los chicos que estuvieron en el entrenamiento despedida de la selección, justamente este domingo que pasó, por acróbatas, gimnastas, que ahora también las van a ver, y breakdancers, que bueno, todos son súper profesionales, vienen entrenando desde chiquitos, con formación realmente profesional. Las gimnastas estuvieron representando a la Argentina, los panamericanos, así que es un... Formaron parte de las boquitas también, ¿no? Sí, formamos parte de las boquitas, así que es un grupo súper completo, y estuvimos en los principales partidos de futsal, transmitidos por TNT Sports, así que vamos a seguir. A ver, hacemos un cambio juez, se van los chicos de freestyle, estos chicos que hacen jueguitos de una manera maravillosa. Atada la tienen. Y entran nuestras acróbatas y bailarinas. Miren, estos chicos a mí me resalen, ¿no? No saben lo que es esto, es una papa. No, mentira. Ellas son, como les decíamos, acróbatas, bailarinas, fueron parte de las boquitas, han participado en eventos también importantes, ¿no? Sí, bueno, Anabela y Rochi, Anabela parte de la selección argentina de gimnasia rítmica, así que súper profesionales y preparadas. Y ahora salen las chicas y entran los b-boys, ¿sí? Los chicos que hacen breakdance, que estuvimos la semana pasada conociendo un poco más de esta disciplina, y miren lo que es esto. Impresionante, ¿eh? La verdad, yo quiero verlo a Gonzalito Rey y a Mariano Pelufo haciendo esta vertical, ¿sí? Y estas piruetas. No creo, mi amiga. Sí, sí, dame un tiempito para practicar, dame un tiempito para practicar. Cuatro, cinco años. Los chicos hoy... De acá a fin de año los desafío. Mary, los chicos hoy los tenemos en la previa al futsal. ¿Y cuál es la idea? Que este TNT Sports Show, ¿qué tipo de presentaciones haga y dónde? Que crezca cómo. Le preguntamos a Rocío, ¿cuál es la idea en cuanto a su crecimiento? Hoy están participando de los partidos más importantes de futsal, y la idea es crecer a través del futsal o de otras disciplinas. Sí, la idea es a través de TNT Sports, están en las principales disciplinas, que consideren que tenemos que poner el valor agregado al espectáculo, porque es para toda la familia, es súper entretenido, así que realmente es un espectáculo digno de ver, y bueno, lo pueden ver acá, un poquito de lo que hacemos. Bueno, le agradecemos mucho a Rocío Martín, a los chicos, que hacen unas maravillas con sus cuerpos, con sus piernas, con los elementos, la verdad que es un lujo, y nos vamos a ir con una pirueta especial para Club Atlético TNT, uno de los B-Boys. Atención, ¿eh? Vamos, ahí está. Ahí está, chicos, esto para fin de año, ¿eh? Mariano Gonzalo, atención. Sí, Gonzalo la retiene. Tremendo. Te hago el break. Es espectacular. Opa, esa está como... Ahí te lo podemos explicar. Me tenés que dar de beber mucho para lograr eso en mí, ¿eh? Gracias, gracias a los chicos. Gracias, Meri, por este ratito. Agradecerle a Rocío también. Los disfrutamos en los distintos eventos de la pantalla de TNT, alegrando las previas para toda la familia. Gracias a los chicos del TNT Show Team. Gracias, Meri, también. Un beso. Gracias. Un beso grande, chicos. Gracias, muchas gracias. Chao, Meri. Chao, Meri.